¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a su canal de Jair Enríquez y el día de hoy traigo un demo de samples, 10 samples, cualquier cosa me pueden contactar y pues vamos a probar los primeros samples, tengo este de grupo Black Power, este de grupo Quintana y este tengo de Julio Scumbia y este un violín del grupo Soberano, este para chilenas y todo ese relajo, esa música este chilena, también tengo este la guitarra de Los Managers y por último un piano este, un piano brilloso que pues este lo he tratado de hacer más este parecido a los teclados originales ya que pues en samples a veces no trae este lo que es este el brillo, el piano pero esto lo vamos a ver cómo suena y pues vamos a comenzar con el acordeón, el acordeón de Black Power, este dice de la siguiente manera un piano brilloso y pues ese sería el acordeón este del grupo Black Power, este vamos a probar el siguiente, este es un sample igual del grupo Black Power, este es el que se usa en Imposible Olvidarte al igual que en tan solo Vivo para Marte, en la parte que hace esto y en la de Imposible Olvidarte pues hace esto es la de Imposible Olvidarte creo, ahora vamos a probar los samples del grupo Quintana, es de La Vida No Miente el cuarto sample es igual de La Vida No Miente, vamos a probarlo y pues igual lo pueden usar para la canción del final de nuestra historia, yo en mi caso pues ese es el que uso para el final de nuestra historia y pues esa es la demostración para el sample del grupo Quintana, La Vida No Miente también tengo por quinto sample igual este, el sirvido de Grupo Quintana pues la verdad este sirvido lo ocupa más en lo del navajo azul, creo me parece que se llama el tema pero pues yo no lo he sacado, no lo he ensayado y pues ni para hacerle el intento porque no recuerdo bien como va, pero este sample es el que se ocupa con Grupo Quintana para el cuarto sample pues vamos a probarlo este sample pues es el que ocupa este, en la canción de La Vida No Miente cuando está haciendo la primera figura, este, no recuerdo bien bien como iba solo este, es el que se ocupa en esa parte para el cuarto este, el séptimo sample, perdón vamos a este, tocar la de Julio Escumbia es este, el sample de la guitarra, vamos a ver pues ahí está, esta es este, la guitarra de Julio Escumbia vamos a probar ahora el sample de violín que es para canciones de Grupo Soberano la verdad no me acuerdo bien bien como va esta canción pero pues lo ocupan en este tipo de chilenas otra vez vamos a darle pues de esta manera pues sería el violín, así suena el violín vamos a probar lo que es el sample de la guitarra de los managers y pues esta suena de la siguiente manera al igual que lo pueden ver que pueden ocupar pues en otras cumbias como... y pues esta sería la guitarrita pues como les digo lo pueden usar en diferentes canciones bueno vamos a probar el último sample este es el piano que les decía el piano brilloso y pues ahora si que vamos a vamos a ver que tal suena pues hay esta manera suena y pues esta sería la demostración de los samples cualquier cosa puedes contactarse conmigo ahí estaré dejando mi whatsapp y pues ahora si que hasta la próxima y saludos 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 saludos